¿Cómo están cracks? Hoy tuvimos una jornada repleta de partidos en la primera fecha de la fase de grupos en la que nuestros jugadores sumaron minutos. El Sheriff Tiraspol tuvo como titulares a Franca Castañeda y a Danilo Arboleda en la victoria de su equipo ante el Shakhtar Dones. E hicieron historia, porque además de jugar el primer partido en la Champions que ha jugado el Sheriff, lo hicieron con victoria. Mientras, Keder Álvarez Balanta jugó los 90 minutos en el empate por 1-1 entre el Brujas y el PSG. Y finalmente, Lucho Díaz y Mateus Uribe jugaron un buen partido en el empate a cero del Porto ante el Atlético de Madrid. Y aunque los dragones pudieron terminar sumando tres puntos, todo quedó en ceros porque anularon un gol. La prensa a una ola de la actuación de cuadrado que hizo un buen partido ayer en la goleada de la Juventus. Por ejemplo, Tutosport lo calificó con 7 puntos y dijo esto de nuestro panita. De fútbol efervescente, burbujeante, se tomó todo el espacio que le dio el Malmo y lo supo aprovechar. Hizo el pase de gol para Alexandro. Aunque como saben, esta asistencia se la dieron a Rodrigo Bentancur. Mientras tanto, Fabio Capella habló para Sky Sports y dijo esto de nuestro crack. Siempre marca la diferencia. Rompe al rival con su velocidad y su calidad, porque también tiene visión de juego. Pablo Dybala es más malabarista, tiene más imaginación y más frialdad de cara al gol. Si cuadrado también lo tuviera, sería el nuevo Di Stéfano. El colombiano es un jugador muy importante. Definitivamente, Juanki está pasando por un buen momento en su carrera. Y desde aquí, siempre lo vamos a seguir bancando. Desde Turquía, como raro, el diario Sporks no para de hablar de Falcao. Ni siquiera porque ya no esté jugando en esa liga. Y esta vez filtraron el precio que habría pagado el club para terminar anticipadamente su contrato. Se separaron Falcao y Galatasaray con la mitad de la tarifa de 6.5 millones de euros que recibiría este año. Además, el medio Fanatic tuiteó en sus redes sociales que el presidente de Galatasaray hizo oficial que se le pagaron 3 millones de euros por la tarifa de terminación. Y para terminar, con el tema del Tigre, el Rayo Vallecano anunció en sus redes sociales que mañana se hará su presentación oficial en el estadio a las 7 de la noche. Algo así como al mediodía hora colombiana. Y por su parte, la leyenda mexicana Hugo Sánchez habló con marca y dijo esto sobre lo que quiere para Falcao en esta última etapa del Tigre. Ahora que Falcao va para allá, me hace recordar mi etapa cuando yo estaba en mis últimos años y quería seguir disfrutando de este deporte que es el más maravilloso del mundo. Así que ojalá Falcao disfrute lo que le queda de su brillante carrera. Por otro lado, y luego de sumar 90 minutos con el Granada, Santi Arias habló con los medios oficiales de su equipo y dijo Estoy contento por haber vuelto a jugar. No es nada fácil sumar 90 minutos tras la lesión que tuve. Feliz por jugar un partido completo ante un gran rival. Además, aseguró que tiene que seguir mejorando y entrenando con la confianza de que cada partido sea mejor. Desde acá queremos preguntarles, cracks. ¿Ustedes volverían a convocar a Santi con la selección? Finalmente, por fin tenemos una buena noticia de un colombiano en boca. Pues el diario argentino Teice Sports calificó a Jorman Campuzano de la siguiente manera. Prolijo con la pelota y bien en la recuperación. Se afirma como titular. Publicaban luego del partido ante Defensa y Justicia. Hoy empiezan los juegos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Betplay con los partidos entre América y Cali, que había terminado con igualdad a dos, y Santa Fe contra Nacional, que tiene a los Leones por delante con un gol. Así que, como siempre, los invitamos a que nos dejen en los comentarios los resultados de los partidos para que puedan aparecer en un próximo video. En la previa, Alex Castro, jugador de Nacional, dijo esto sobre el juego. El equipo tiene mucha confianza. En la Liga seguimos invictos y queremos seguir manteniendo ese liderato. Tenemos un objetivo claro y queremos lograrlo de la mejor manera. Santa Fe es un rival muy complicado, aguerrido, y debemos estar pendientes de nuestro juego. Y de esa manera vamos a encontrar la mejor manera de atacarlos. Por otro lado, Yorelin Carabalí, campeona con el Cali en la Liga Femenina, habló con Gol Caracol sobre su título y sobre la convocatoria a la Selección Colombia. Esto me da mucha alegría. Representar a mi país siempre es un orgullo. Además, vestir la camiseta tricolor significa que las cosas se están haciendo muy bien. ¿Qué mejor manera de celebrar un campeonato que estando en la Selección? Y más por todo lo que se viene, entre amistosos y torneos oficiales. A través de sus redes sociales, el Geng de Bélgica confirmó que John Lucumí renovó su contrato hasta 2023. A James el fútbol lo está dejando. Dios quiera que se prepare bien, trabaje bien, juegue y pueda volver a la Selección Colombia. Porque no hay dudas que él es un buen jugador, dijo Jorge Luis Pinto durante la presentación de su libro. Según Sofascore, Cuadrado es el jugador mejor valorado de Colombia con una nota de 7.55. Jugar con Falcao García es un sueño. Somos pocos los que tenemos ese privilegio, dijo Iván Arboleda en entrevista con Blog Deportivo. Según el periodista Luis Fregosi, Boca ya le informó a Sebastián Villa del descuento de su sueldo por los días que no entrenó con el equipo. Quiero brillar en Fluminense, si sucede el sueño es la Selección Colombia, le dijo John Arias a Gol Caracol. Cracks, eso es todo por las noticias de hoy, así que pasamos con el comentario destacado que lo hizo Emanuel Sepúlveda y dijo Wilmar Barrios jugó a defensa central y fue elogiado por los comentaristas. Decían que no se explican cómo él juega en el Zenit. Y bueno, nosotros creemos lo mismo, pensamos que Wilmar está para un equipo un poco más top de Europa y esperamos que con los buenos partidos que haga en esta Champions League pueda dar el salto a otro equipo. Por ahora no es más, recuerden suscribirse, activar notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales y nosotros nos vemos en el siguiente video.